¿Cómo se va a tomar el colectivo? Venimos a tomar fresco. Esperando el colectivo. Dos puntos, primero. ¿Con frecuencia, o bueno, se largó la nevada? ¿Cómo viven acá en el barrio? Y segundo, ¿espera mucho todos los días el colectivo? Sí, hay que esperar bastante porque no pasan horario los colectivos tampoco. Y acá pasa una sola línea que es el 80. Y en el 80 no hay otro colectivo que venga, como lo hacía antes, que antes bajaba uno y subía otro. Ahora no, anda uno solo. Vecina, ¿y con qué frecuencia pasan? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar más o menos? Yo ahora tengo que esperar más o menos media hora para que pase el colectivo de vuelta. ¿Y en el barrio cómo viven en el invierno? ¿Cómo se calefacciona? ¿Le cuesta llegar? La calefacción con la garrafa social. Con la garrafa social. Bien, y tomando también precaución. También, sí, también. ¿Para que no ocurra ningún accidente? No, igual yo soy nacida acá en Bariloche, así que ya estoy acostumbrada allá. ¿Y al barrio le cuesta llegar durante el invierno? Hoy, bueno, recién una nieve un poco más fuerte, pero si siguen dos o tres días acá, ¿cuesta llegar al barrio? Sí, sí. Si hay mucha nieve, sí, te cuesta, porque a veces la máquina no pasa y si pasa la máquina abajo queda hielo y es como que los colectivos no pueden pasar tampoco a veces. Ni los colectivos ni los autos.